Más que vencido de ser, Cristo, más que vencido de ser, Cristo, mucho más. Todos tenemos algo que agradecer. Y si no tuviéramos nada de esto, si yo me decía, Pastor, no tengo salud, no tengo familia, no tengo trabajo, no tengo dones, no tengo amigos, no tengo alguien a quien amane y que me ame. Que dudo que haya alguien así acá. Pero si hubiera alguien así, yo te voy a decir una cosa. Ahí aún Dios está contigo. Y eso es todo. Hagan todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Doy gracias a Dios porque me sacó las drogas, me sanó el cáncer y me dio un propósito de vida. Gracias a Dios por encontrarme cuando más perdida estaba. Gracias a Dios por sacarme de la depresión y darme una identidad. Dios me dio salvación. Doy gracias a Dios por su providencia durante todo este año. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Luego de luchar años con esta enfermedad, gracias a Dios hoy soy sano. Gracias a Dios por sanarme física y emocionalmente. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Gracias a Dios porque Él me adoptó como su hija. Gracias a Dios por la vida de mis hijos. Dios, gracias por amarme tanto. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Doy gracias a Dios por la familia más que vencedores. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 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 Acompañen con sus palmas ahí. Nada nos va a detener esta mañana. De agradecerle al Señor. Es una mañana para disfrutar. Para alabar. Háganlo iglesia. Cantamos juntos. Dice. Hoy agradezco por estar sano y por mi familia. Por mi matrimonio, por todo, por el ministerio, por el servicio que el Señor nos da. Yo le agradezco a Dios este año porque me dio una esposa increíble. De mi vida, la vida de mi familia, de trabajo. Gracias. Y creo que ser consciente de que ser agradecido por la salvación es la base de todo. Y por eso agradezco y después ya viene todo. Hay que ser agradecido en todo. ¿Qué hizo de bueno Dios contigo este año? Todos tenemos algo que agradecer. Y si no tuviéramos nada de esto, si yo me decía, pastor, no tengo salud, no tengo familia, no tengo trabajo, no tengo dones, no tengo amigos, no tengo alguien a quien amane y que me ame. Que dudo que haya alguien así acá. Pero si hubiera alguien así, yo te voy a decir una cosa. Ahí aún Dios está contigo. Y eso es todo. Yo te busco, yo te busco, te doy mi corazón. Yo te busco, yo te busco, te doy mi corazón. Aleluya. 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 Quiero cantar una linda canción, a Él que me transformó. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es San Juan. Él es Dios, Él es Dios, Él es Rey, es San Juan. Y Dios, Él es el Señor, Él es Juan. ¿Qué nos motiva estar acá en esta mañana? Y no voy a hacerla muy larga Vamos a terminar las 12 en punto Pero sinceramente fue un año tremendo ¿Quién más que menos Ha pasado sus problemas a lo mejor Yo tuve los míos también como familia, como persona Aunque admito que estoy terminando Bien el año en el aspecto de que le tengo A mi esposa, a mis hijos, estamos sanos También he perdido a mi padre El 8 de enero Que aunque él ya estaba muy enfermito Siempre es triste la despedida de un ser querido Y más todavía un papá como suelo decir Como el mío, un papá tan presente Tan amoroso Mi papá fue un hombre muy amoroso Es más difícil despedirse a alguien que Está siempre ahí de que a alguien que a lo mejor no está tanto Y por más que papá ya era Un hombre mayor Su partida también nos golpeó Luego de ahí nomás al mes Se me enferma mi amada madre De chikungunya Que no era poca cosa Que no era a los 74 años enfermarte Hacía un mes que le pediste a tu marido Ella que no puede quedarse quieta Estuvo un mes ahí en la cama Ahí nomás la venía Como pasando la antorcha No la antorcha La posta Empieza a sentirse mal mi madre Y ahí a la placeta de corta A las dos semanas Estaba operando de un tumor En su intestino Y todo lo que es la previa ¿Verdad? Y Después tuvimos algunas situaciones también personales Un querido primo también Ahí está mi tía por acá Le envío un abrazo a mi tía Y a mis primas De 44 años Y boom Se empezó a sentir mal Y dos meses después partió Ella está acá con nosotros Y a pesar de su dolor Está acá para darle gracias a Dios Por la vida De su familia Y ahí nomás Nuestro querido hermano Ito Que no quiero darle larga al tema Pero pasamos tres semanas Muy difíciles Ito se operó dos veces en diez días De la noche a la mañana Tuvimos un pronóstico muy difícil Cinco días estuvimos con el Jesús en la boca Porque Los doctores nos dijeron Puede ser algo bastante delicado Ni siquiera a mamá le contamos Aunque ella es una mujer muy perceptiva Pero Sinceramente Yo experimenté algo con mi hermano Ito estos días De verdad le voy a decir Nunca en mi vida experimenté esto Yo oré tanto por él Que cuando soñaba Oraba que en mi sueño En mi sueño yo oraba Eso es increíble Yo soñaba Que estaba orando En mi sueño Y lógicamente Cada momento que me despertaba A la madrugada O lo que te decía Señor te misericordia Pero también dije esto Que pasa Si el pronóstico era lo peor Porque había una posibilidad Como me voy a predicar el domingo Con que corazón voy a ir Me estoy tan afligido Pero el Señor puso en mi corazón Te vas a ir Como si yo te diese la victoria Así te vas a ir Punto Y le agradecemos a Dios De corazón Porque fueron dos días Especialmente de la operación Porque la operación Tenía que ver Cómo estaba su órgano afectado Y por misericordia de Dios Los médicos dijeron Que encontraron Sus órganos dentro De todo bien Y que es una cuestión Ya de tiempo Para recuperarse Y él Hoy está con nosotros Así que es un gran motivo De gratitud a nosotros Como familia Con todo lo que le queremos a él Todo lo que le amamos ¿Y cuánta historia puedo contar? Yo estoy saliendo totalmente De mi línea de mensaje Porque quiero creer Que el Espíritu Santo me guía Yo quiero llenarles de gratitud Porque tenemos mucho más Lo que queremos Merecemos y pedimos No quiero ser trágico Hoy yo me voy a encargar Con la ayuda del Señor De que salgas muy alentado Y feliz Pero tengo que contarte historia Porque a veces uno Cuando conoce historias Difíciles de otros Puede valorar lo que tiene Hay gente que acá Por ejemplo Te pongo yo el ejemplo Yo hace ocho meses Tengo un problema En mi planta En mi pie No puedo caminar bien Es horrible Me duele día y noche Hasta cuando duermo Me levanta una puntada En mi estómago Me levanta ahí En mi estalón Y no puedo caminar A mí me encanta trotar Me gusta caminar en el parque Con mi esposa Con alguien A los amigos Le digo vamos a caminar Mientras hacemos consejería En el shopping No me puedo ir Ahora estoy caminando Pero si yo me voy de acá Ya uno y diez Ya no puedo más Tengo que quedarme quieto No puedo irme al shopping A caminar Suspendí una salida Porque le dije a mi hijo No puedo ir Me infiltré una vez Me infiltré dos veces No hay caso Ahora el doctor me dijo Capaz que tengamos que operarte Humanamente Si Dios no te sana Mi doctor también Es un pastor Perdón Es un creyente Pero me dijo Ya vamos a ver esa posibilidad Porque es algo tremendo No afloja La inflamación Y me sentí un poco frustrado Y me acordé De un querido amigo Neil Voy a nombrarlo Con respeto Él es sueco Hace poco Le presentamos la iglesia Hijo misionero Sus padres vinieron Al final de la década Del 50 A Paraguay Desde Suecia Estamos hablando Países nórdicos 40 grados bajo cero A encontrarse Los 40 grados Sobre cero acá En la época en que Paraguay Era literalmente una aldea Casi no había calles asfaltadas Casi no había ruta aérea Casi no había nada Venir acá era una travesía Inmensa Porque no Es que ellos están lejos de nosotros Nosotros estamos lejos de ellos Y llegan acá Con un trabajo Intel Rubio De ojos azules Rubio Albino Acá la mayoría Latino Así Moreno El prejuicio La religión El color de piel Hoy estamos acostumbrados Somos un país súper multicultural Pero hace 60, 70 años No era tan así Levantan una obra Y al poco tiempo De levantar la obra Ya estando Un trabajito Dice que una vez Le cerraron la iglesia Le iban a quemar Gente fanática Le agredió Le hicieron cosas Que yo no quiero nombrar Porque por decoro No quiero nombrar Cosas que le hicieron Inclusive a su propia hija Acá en Paraguay Hace 60 años Hasta que un día En aquella época No había luz En la zona Donde él vivía En Barrio Obrero Principio de los 60 Fin de los 50 Y tenían que alumbrar Con un Así con Poner querosén Una lámpara Pero era Una poquito Más querosén Que había que colocar Pero vino una empleada Que no No conocía No entendía Le puso un litro Y la hija De cinco años Vino Y con el fobro Prendió Como para que Se prenda Normalmente Y explota Ella se quema Y en el instante En que ella estaba Su ropa prendía Llega el papá El misionero El pastor Le logra Apagar el fuego Y va Al hospital Lo lleva Lógicamente Y cuatro días Después fallece La niña No puedo entrar En detalle Lo que nos contó Su hijo Hoy ya un hombre De 70 años Neil Pero Él Vamos para adelante Dios tiene el control De todo Vinimos con una misión Y vamos a hacerlo Vamos a expandirlo A la Argentina Luego de un tiempo Tiene un accidente Automovilístico Queda paralítico Y por el problema De la parálisis En la cadera Empezó a tener escaras Y tenía escaras Que le llegaban Hasta el hueso A los pocos años No tenía problemas Del talón Como yo Paraguay estaba Súper retrasado Entonces se fueron A Suecia Para hacerle Unas curaciones Porque él no podía Más el olor De todo eso Va a Suecia Y estando en Suecia En recuperación Le llaman Y le dicen Que su hija De 15 años De edad En el colegio Se desmaya Bueno Le llevan al hospital Llega muerta Tuvo una CV Segundo hijo Paralítico Sin moverse Viene el hombre acá Le alienta A su esposa A sus hijos Y le dice No solamente Para Guay Vamos a levantar Las obras Hoy su obra La iglesia Filadelfia Están por todos lados Vamos a ir a Argentina A levantar las obras Y fueron Él con sillas Ruedas En aquella época Miren Mediablo 60 Y levanta Una obra Misionera Y de ayuda A los pobres En un lugar Que hoy vale Millones de dólares Porque cuando Él compró Esa hectárea Era la fuera De Rosario Y hoy está En el centro De Rosario Argentina Su hijo Hoy tiene 70 Es un misionero Su familia Es creyente Su papá Partió a la presencia De Dios Ahora hace 50 años Con una sonrisa En los labios Diciendo Me irá a encontrar Por fin Con mis hijas Y pronto Nos reuniremos Todos en familia Con ese tipo De gente Testimonio Hermano Mi hermana David le dice Que por la fe Abraham Seremos condenados Si Abraham Creyó Que Dios Le iba a dar A su esposa 90 años Un bebé Siendo Ella estéril Y de 90 años Quiere decir Que vos y yo No tenemos excusa Para no creer Y si hay gente A este extremo Que ha mantenido Su fe tan firme En medio De tanta adversidad Vos y yo No tenemos excusa Para quejarnos Créeme Yo no minimizo Tu dolor De ninguna manera Como pastor He escuchado Historias Terribles Este año Si vos querés Escuchar problemas Si hay alguien Que le gusta Escuchar problemas Te recomiendo Que te dedique Al pastorado Vas a escuchar Historias terribles Y vas a tener Que sobrellevar Esas circunstancias En fe Y una vez Dijo un pastor Algunas cosas buenas Ser pastor Es esta Dice Que escuchando Tantos problemas Al compararlos Con los míos Yo no los tengo Había sido Y es cierto Yo estoy agradecido A Dios Y estoy aprendiendo A poco Incluso A agradecerle De verdad En medio De la adversidad Esta historia Tan triste Que te conté Recién Que no tenía Planeado Contarte No lo lleves Como un Un motivo De temor Sino que Un desafío De fe Y un motivo De gran gratitud Por todo lo que te dio Yo hice una lista Porque la gente Pues se queja Las redes sociales Se quejan Maldiciones Todo Muere Alguien Y la gente Se alegra Pregunta Si no murió Y también Otro Atrás de él Especialmente Si era un político O una cosa así Pero no hace falta No importa Quien sea Hay mucha amargura Y Y la gente Se llena De maldiciones En su boca Hay que admitir Lo que digo No es popular Pero yo soy pastor Yo creo que Vivimos en una sociedad Enferma Las redes sociales Nos muestran eso Hay mucha amargura Mucha violencia Mucha maldición Mucho dolor Ahora yo pregunté Si solamente Paraguay Y así La gente pues dice El paraguayo Es tal cosa No, no En la Argentina También cree que me es así También acá en Brasil Me van a decir que es así En España es así El ser humano Tiene un corazón herido Y uno no puede dar Lo que no tiene Y tenemos mucho Que agradecer Primer lugar Tenemos que agradecer Porque el Señor Dice en 1 Tessalonicense 5, 16, 18 Está siempre gozoso Orad sin cesar Segundo consejo Da gracias en todo Porque esta es la voluntad De Dios para con nosotros En Cristo Jesús Y lo que Dios nos dice Es que tenemos que dar Gracias en todas Las circunstancias Acá hay gente Que yo conozco Que tuvo Grande victoria Que les salió Un negocio enorme Están ganando Mucho dinero Hay gente que se casó Con la persona Que soñó siempre hacerlo Está en su mejor momento Acá hay gente Que le está yendo Demasiado bien Pero al mismo tiempo Como recién conté Hay gente que está De luto Que está enfermo Que está con una Con un pronóstico Sin respuesta aún O ya dada Y este mensaje Es para todos nosotros Y por favor Aquellos que están Pasando momentos Súper difíciles No digan Ahora no El pastor No fue empático Con nosotros ¿Cómo va a decir Que tengo que estar Felices Si me pasó esto? Entiendo Entiendo Pero soy empático Créeme Y los que están Muy felices Yo estoy feliz Vine para que me alegren Y resulta Sé que con esta historia Que nos contó Salimos todos deprimidos No, no, no Seamos maduros En la fe gente Porque la vida dice Que tenemos que ser Personas que administremos Realidades Y que seamos Agradecidos En todo Yo tengo mucho Que agradecer a Dios Mucho Le doy gracias a Dios En todas las circunstancias Hoy quiero que sea Como un receteo Para vos Que dentro de 20 minutos Cuando termine Vos vayas Entrando En una limpieza Interior A través de la palabra Para que cuando salgas acá Encare este último mes Del año En victoria En gratitud En fe Y con esperanza Necesitamos esperanza Créanme que Así como necesitas Comer y beber Necesitas esperanza Y quiero hoy Darte parte de Dios Esa esperanza El primer motivo Para la gratitud De un creyente Es la salvación Gente Y sin eso No somos nada De que le sirve Al hombre Ganar el mundo entero Si pierde su alma Ayer ocurrió Una desgracia En nuestro país Donde hubo Dos autoridades Creo Con un empresario Joven Y un piloto Joven Tuve un accidente Conmocionó A la ciudadanía Esta situación ¿Verdad? Y uno de ellos Que yo le conocía A un hombre No sé ni de 50 años Existoso empresario Amigo de amigos Mis pésame Para toda la familia Su último Instagram No sé qué ¿Verdad? Con mi amigo Con ellos Sonriendo La vida por delante ¿Verdad? Estaban a minutos De ir a la presencia Al Señor Yo le ruego a Dios Que hayan estado preparados O por lo menos En su corazón La gracia de Dios La haya tocado Pero esa es la realidad Gente Y ahí está Anclada mi máxima esperanza Porque como pastor Yo me doy cuenta Que me alegro De los buenos momentos Claro que sí Gloria a Dios Por lo bueno De la época de Navidad Si tenés tu guainaldo Tus platas Disfrutás Tus vacaciones Vienes Pero todo pasa gente Todo va a pasar A lo mejor Ahora salió bien El diagnóstico Pero ahí llega un momento Que ya no va a salir Bien el diagnóstico Porque todos tenemos Que partía la presencia De Dios A lo mejor hoy salió Bien un negocio Pero mañana capaz Que no sea así Hoy está bien En tu matrimonio Capaz que mañana no No sabemos Eso es ser maduro Entonces yo personalmente Si vos me escuchabas Pastor ¿Cuál es el secreto? Digamos Mi secreto Es esto a esta altura Tener totalmente Mis ojos puestos En la esperanza De la vida eterna Disfruto lo que tengo Acá está mi hermano Gloria a Dios Pero le dije al Señor Por favor Señor Y ahí está Gloria Ya me pasó otra vez Ya me peleé Con él recién otra vez No sé qué le dije Yo andate allá Pasó ya Mi esperanza está en el cielo Hay problemas también Hay problemas Claro que sí hay problemas Yo me casé Con mi esposa Yo lo único que quería Era casarme en este mundo Me casé Y tengo buenos y malos momentos Con mi esposa Pero Que no se enoje conmigo Ya descubrí Que había sido Y ahí no está La felicidad total Así Corretearse Por el departamento ¿Quiénes son casados? Es que cuando nos casamos Es para tener más problemas Porque la gente Tiene problemas Y vos te casás Y añadís más problemas A tu vida Después tenés un hijo Y ese hijo También Va a tener sus cosas Y te añade Y otro Y Yo la agradezco a Dios Por mis hijos Le glorifico a Dios Por mis hijos Le doy gracias a Dios Pero mi esperanza eterna Perdón Que no se enoje Lilian Que no se enoje mi madre A quien la amo Ustedes a quienes les quiero tanto Pero allá el último Mi esperanza eterna Es La eternidad En la presencia de mi Dios Punto No es Ganar dinero Crecer El templo más grande Gloria a Dios Otros vendrán A veces digo Los apóstoles Le conocí a los 40 años Tenía 40 años Había una cinturina Y hoy un hombre joven Todavía 30 por delante Sin problema Pero 62 años Yo era un muchacho De 29 Hoy soy un señor De 30 y Pasaron los años Quiero leerte unos versículos Para ir más a fondo Dice el Salmo 136 Uno Den gracias al señor Porque el es bueno Y su gran amor Perdura para siempre Aquí nos dice el señor Que tenemos que ser motivos Tenemos muchos motivos Para estar agradecidos Y vamos a empezar Ese receteo Un poco Para llenarte de alegría En primer lugar ¿Qué hizo de bueno Dios Contigo este año? Pesa Te tiro Algunos ítems Estamos acá Y si estamos acá Significa O que Estamos bien con Dios O conectados con Él O Dios nos puso En esa agenda Por eso estamos hoy acá Y porque estamos vivos Y porque estamos sanos Miren gente El tema de la salud Hay una frase Que se me quedó grabada Yo tenía mil problemas Me enfermé Tenía un solo problema Así nomás Acá está la pastora Nuri Que el año pasado Lidió con un cáncer Y hoy está acá sana ¿Cuántos están sanos? Escúchenme ustedes Tienen totalmente prohibido Quejarse de nada Si están sanos Eso nomás les digo No me vengan con otra historia Que mi esposa Que mi marido Que esta Si están sanos Tienen No tienen excusa De quejarse ¿Quiénes están sanos acá? Amén Gracias a Dios Por mi vida Espero que mi mano También siga Darle un aplauso Señor Por la salud Es una gran bendición Ahora Ahí ya no tener Los motivos De quejarte Pero vamos a suponer Vamos a ir un poco más ¿Quiénes tienen una familia? Bien o mal ahí Pero Yo tengo mi familia ¿Verdad que sí? Es una bendición Tener una familia ¿Quiénes tienen Trabajo? Gloria a Dios Por el trabajo Hace poco Vi un hombre Que me dijo En el interior Estaba mi hijo En Guaraní Dijo Tengo que caminar 6 kilómetros Ida y vuelta Para irme a mi trabajo Y venir Se estaba planeando En una iglesia Pequeñita Y no se dio cuenta Estaba un hermano Paralítico Y le dijo En Guaraní ¿Verdad? Pero no voy a hablar En Guaraní Ahora porque a lo mejor No todo entiende Dijo Qué bendecido Yo lo quedaría Para caminar 6 kilómetros Por día Tienen trabajo Se quejan Del trabajo ¿Quiénes tienen Dones? ¿Algún don? ¿Quién sabe hacer algo? Todos tenemos un don Gloria a Dios Tener amigos Yo tengo amigos Queridísimos Acatan mucho de ellos Hermanos Amigos Les amo Yo como un buen sanguíneo Mi máxima alegría Es juntarme con mi amigo A comer algo Y reírme Me encanta Tener amigos Tener a alguien A quien amar Tener a alguien A quien amar Y tener a alguien Que te ama Aprovechando Y decirle Gracias por tu vida Que te puedo amar Y que vos me amas Algunos nos dicen Mira suegra Con mi mamá Acá está mi mamá Mi suegra nos dicen Míralo Por lo menos Para la foto Esto se está filmando Decíle a mamá Decíle a doña Elena Te quiero mucho No, ellas son muy amigas Se aman Qué bendición Tener a alguien Que te ama Qué bendición Quiero Decirte también Que todos tenemos Algo que agradecer Y si no Tuviéramos nada De esto Si yo me decí Pastor No tengo salud No tengo familia No tengo trabajo No tengo dones No tengo amigos No tengo alguien A quien amar Y que me ame Que dudo que haya Elena así acá Pero si hubiera Elena así Yo te voy a decir Una cosa Ahí aún Dios está contigo Y eso es todo Estuve hablando Con mi querido No voy a decir Ustedes van a saber Quién es Jonathan Fair Los que le conocen Es un muchacho De primer nivel De primer nivel Está apostado Hace un tiempo Y me fui con mi hijo Para hablar con él Porque dijo Quiero hablar contigo No me voy a visitar más Y me fui Fue un lujo Haber hablado Con este chico Y ahí nomás Llegar me saludó Y me dijo Pastor ¿Qué tenés Para agradecerle a Dios? Y después me dijo Pastor ¿Y qué Dios te habló Este año? Pastor ¿Y qué tal Para el año que viene? Pastor ¿Y cuál es tu versículo preferido? El de Luca ¿Cuál es tu versículo? Y después vino La pregunta clave Me dijo Pastor ¿Para vos ¿Qué es el bien? Me dijo Hacer la voluntad De Dios Le dije No Para mí el bien En el Salmo 78 Dice Para mí el bien Es estar cerca de Dios Él es mi refugio ¿Quién está cerca de Dios? Aunque no tengas nada Y te dicen una cosa Si alguien dice aquí Yo no estoy cerca de Dios Te voy a decir algo Que no Es motivacional Es bíblico Dios está cerca de tuyo Así nomás Aunque nosotros Le fuéramos infiel Él permanece fiel Porque no puede negarse A sí mismo Ahora El Salmo 30 Da gloria a Dios Por la liberación Dice Te glorificaré Oh Señor Porque me has exaltado Y no permitiste Que mis enemigos Se alegren de mí Señor Dios mío A ti clamé Y me sanaste Dios te libró De algo Pregunto Te libró De algo Te libró De algún peligro La otra vez Vi una estadística Yo siempre tengo La mala costumbre No Registrar la estadística Porque te me impactó Una persona Que sale de su casa Y llega a su trabajo No sé de cuántas cosas Se libró De un accidente De un asalto De un esto De un aquello Y nosotros Por lo menos Acá en Asunción Con el tránsito Yo al salir De mi barrio Estoy seguro Que ya hubo Un milagro Porque la avenida Esa Y saben Los que conocen Mi zona ¿Vos sabés cuántas cosas Dios te libró? Que ni te diste cuenta Alabarle a Dios Por eso También decimos Que esto es algo Que yo lo estoy Experimentando ahora El Salmo 31 al 12 Le da un versículo Y dice Oh Señor Hiciste subir mi alma Del Seol Me diste vida Para que no descendiese A la sepultura Has cambiado Mi lamento En baile Desataste mi silicio Y me ceñiste De alegría Por tanto A ti cantaré Gloria mía Y no estaré callado Señor Dios mío Te alabaré Para siempre Salmo 31 al 12 ¿Sabes lo que nos dice Este Salmo? Que tenemos que agradecerle A Dios después De la mala circunstancia Yo hago así Si yo una semana Oro por algo Que me aflige Y Dios me responde Una semana Yo oro Dándole gracias A Dios Por su respuesta Yo estoy hablando De un tiempo gratitud Toda la hora me acuerda Señor gracias 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 por la vida Mi hermano Gracias por la vida De mi familia Gracias por esto Gracias por aquello Porque son cosas Que pedí Y así como pedí Voy a agradecer Porque la gratitud Hace que nuestro corazón No se amargue Porque la gratitud Hace que pensemos En esto En lo bueno Voy a irme a esto ¿Verdad? Por ejemplo El querido Siervo de Dios Predicador Maestro bíblico Este era un hombre Realmente maravilloso Matthew Henry Él fue un gran Y reconocido Comentarista bíblico Del siglo XIX Y una vez La asaltaron La asaltaron Le quitaron Todo lo que tenía Y le preguntaron Pastor ¿Qué pasó? Me contaron Que fuiste asaltado Y dice Sí Y es un motivo Para agradecer a Dios Dice ¿Y cómo puede ser Un motivo Para agradecer a Dios? Y él dijo Déjame decirte En primer lugar Quiero agradecer Porque nunca Antes me habían robado A mis 50 años Fue la primera vez Segundo motivo Que quiero agradecer Dijo Es porque Todo lo que llevaron Fue mi billetera No mi vida Gloria a Dios Dijo Amén El tercer motivo Que quiero agradecer Es porque Aunque se llevaron Todo lo que tenía No era mucho Lo que tenía En ese momento Gloria a Dios Y cuarto Y el más importante Dijo Quiero agradecer a Dios Porque yo fui robado No el que robó Entonces ¿Cómo mirar la vida Está en el corazón De la gente? Dándole un aplauso Al Señor realmente Amén Amén Quiero Pasarte unos filtros Unos filtros cortos Para ver un poco Cómo está tu corazón Y el mío Para calibrar Nuestro corazón Dice la Biblia Que los hijos de Dios Deben ser personas Sumamente agradecidas ¿Por qué? Porque el carácter De los hombres En los posteriores días Según 2 Timoteo 3.2 Es que serán ingratos Y desagradecidos Es cierto Es cierto Un buen observador Se da cuenta Que es así Yo no quiero ser Yo a veces también Quiero de todo Decir por mis redes sociales Pero como soy un pastor Y la hermana fulana Me va a escuchar Me va a leer Hermano fulano Que pelado No puedo decir yo eso Entonces Eso por lo menos Dios usa para Empezar a pensar En lo bueno En lo puro En lo malo En lo que tiene buen nombre En lo que tiene virtud alguna En esto pienso Y el Dios de paz Está conmigo Eso dijo Pablo Y es sencillo Lo que te digo Y lo practico también A veces tengo victoria Y no Pero ahí estoy Por eso estoy acá 23 años después Porque Tomé decisiones Decido pensar lo bueno Como Matthew Henry Me casé Pero algunos A lo mejor No están casados Me casé Y mi esposa Difícil Y mi marido Difícil Pero esa es Formal carácter De Cristo En mi vida Me casé Pero tengo Buenos momentos También Y digo Casar ¿Saben por qué? Porque Los mayores problemas Este año No fue ni económico Ni nada Era tema Matrimonio Ese fue el tema Número uno Este año Por eso El que tenía A tu lado Es tu bendición ¿Quiénes están casados Con su pareja acá? Qué bendición Si Maumena Si ya anda Agradecela A Dios Es difícil La cosa está difícil Afuera Mírale Gloria a Dios Por tu vida En fe Te doy un beso No Afuera está difícil El tema Es una bendición Es una bendición Tener a alguien Que te apoye Que esté contigo Que te cubra Yo quiero ahora Darte unos filtros En tu corazón En primer lugar A ver si No es Si yo soy ese ¿Verdad? Porque Es para que vos Nomás lo pienses ¿Qué características Tiene una persona Agradecida Y una desagradecida? Vamos a evaluar un poco Yo ya hice el té Ya le pedí perdón a Dios Así que con toda autoridad Podría decirle a ustedes también Primero Anotá Una persona agradecida Es humilde Mientras que la ingrata Revela orgullo ¿Por qué? Porque la persona agradecida Tiene un sentido Escuchen La persona agradecida Tiene un sentido De indignidad O sea que Dice Yo tengo mucho más De lo que merezco Por eso agradecido No sé si me explico Entonces yo tengo Un sentido de indignidad Significa Yo me siento Y yo Eso así con toda Otro día le digo Yo me siento indigno De todo esto Yo me siento indigno De tener un hermano Como Adolfo Compañero de batalla Como el pastor Vicente Federico Les respeto Les admiro Ellos tienen virtudes Que yo no tengo ¿Por qué lo que ellos Me tienen que tener Como pastor a mí? ¿Quién soy yo Habiendo pastores Muchos más interesantes? Yo no merezco La familia que tengo Hay gente mucho más buena Que yo Que tiene una familia Mucho más difícil Que la mía Yo tengo Un sentido De indignidad ¿Qué significa? Yo le digo a Dios Gracias Porque yo sé Que tengo mucho más De lo que yo merezco Vos tenés más De lo que mereces La verdad Sinceramente Yo creo que sí Ahora La persona Más agradecida Como es Yo no merezco esto Es al revés Se siente digno De recibir Lo que nos tiene Y hay un sentido De orgullo Este primer ítem Ojalá que haya puesto Ya está resuelto Segundo Una persona agradecida Es una persona amorosa Que busca la gratificación Y bendición De los demás Mientras que una persona Mal agradecida Tiende a la autogratificación Lutero decía El pecado es Encorvarse Hacia uno mismo Es como que yo estoy acá Salgo de mí Me doy vuelta Y en vez de mirar a Dios Me voy a encorvar Delante de Ni yo Ese es La mala Un corazón malo Sin gratitud Todo es para mí Yo, mío Yo, quiero Yo, todo Para mí No pienso en lo demás No tengo ganas De servir a otro No me nace pensar en otro A la hora que tengo algo No El hombre y la mujer Que no es agradecida Por la manera En que Dios Ha suplido sus necesidades Empieza acusando Empieza a encontrar A Dios de error A la gente Y cree que la gente Es un motivo De que le sirvan No que él sirva El tercer punto Un corazón agradecido Es un corazón lleno Mientras que un corazón Mal agradecido Es un corazón vacío ¿Saben por qué Muchos de ustedes A lo mejor ahora Están diciendo Bueno, ahora que le escucho Al pastor Vos sabés que es cierto Tengo un motivo A agradecer ¿Saben por qué? Porque vos te estás Llenando tu corazón De la palabra de Dios Pero la gente Que no tiene palabra de Dios La gente que está En la pavada Por ejemplo Anoche Se fue a una fiesta Estuvo como borracho Vino a su casa A la madrugada Se va a despertar Con la cabeza dolorida Se va a encontrar Con un papá O una mamá Que le va a reclamar Si hay un joven O una esposa Ahí ya va a explotar Él Al día siguiente Siempre es una persona Que genera constantemente Problemas Porque tiene un corazón vacío Yo siempre digo Estuve predicando Sobre el tema Del descanso ¿Se acuerdan del descanso? Ayer lastimosamente No pude descansar Les paso el informe Mi familia estuvo conmigo Todo el día Los que se congregan Saben el contexto Pero saben cuál es Mi mejor día para mí Es el sábado de mañana Porque me dedico A preparar mi prédica Y ese día Mientras yo predico Mi prédica Preparo mi prédica Me receteo a mí mismo Porque Si estaba medio mal Con mi esposa Ya me buscó Arreglarme con ella Si con mi hijo estaba Ya buscó O si tuvo un problema Ya me ablanda el corazón Porque la palabra de Dios Me limpia Limpia Literalmente limpia Entonces Mi corazón se llena Al salir aquí Por ejemplo Tengo que irme agradecido Porque mi corazón Está lleno El cuarto Una persona agradecida Tiene capacidad Ilimitada De disfrutar Las bendiciones de Dios Y vivimos en un tiempo Donde hay gente Que te dice Tengo todo Pero no me hallo Tengo todo Pero no soy feliz Porque su corazón Está vacío Cuarto Una persona agradecida Es fácilmente complacida Mientras que un mal agradecido Está sujeto a la amarguría Del contento Hay gente que vuelve a regalar algo Y dice Que espectacular Que lindo Gracias Justo lo que necesitaba Hay otro que vuelve a dar Tu mejor esfuerzo Y dice ¿Y? Quería que te aplauda por eso Es más amargo que Caramelo de miel le da Pone su boca y se corta Pura amargura Pura queca Y eso es porque Jesús dijo Cuando haces bien No miren No esperen nada a cambio Porque cuando vos haces algo Viene a otro Y esa persona Vos no esperas Que te den nada Viene y dice Mira vos fulano Me dio un consejo Y gracias a eso Salvé mi matrimonio Le he regalado un caramelo Como uno esperaba nada Se dice Wow Un caramelo Se me regaló Se recordó de mí Pero si vos te vas diciendo Yo le salvé El matrimonio A este tipo Y tienes plata Mínimo Espera un auto Que me regale Porque tiene mucha plata Tiene 10 autos Y el tipo Mami mía Te quiero regalar Un viaje a Europa Con tu esposa Pastor O amigo Porque vos me hiciste Este consejo ¿Cuánto lo que vale Un viaje a Europa? 10 mil dólares Un auto como él puede comprar Me vale 50 mil Gran cosa Y te a Europa Empezó ya Porque él tenía expectativa Él no hizo caso a Dios Dios dice Hacer bien Sin mirar a quien Entonces lo que te dé Sea mucho Sea poco Para vos Es un motivo De gran alegría Wow Me dio ¿Yo quién soy? ¿Yo quién soy? Para que Dios me dé algo Quinto Un corazón agradecido Será revelado Al expresar Palabras de agradecimiento Mientras que un corazón Mal agradecido Se manifestará Al murmurar Y quejarse De la abundancia Al corazón Habla la boca Y como observa Alguien en una ocasión Hay personas Que se quejan Porque Dios Le pone espina En las rosas Y hay personas Que agradecen a Dios Porque entre los espinos Hay rosas Todo tiene que ver Con la perspectiva Me estoy predicando A mí también Así que Mírala ahí a tu pareja Y decir Voy a mirar las rosas Voy a mirar las rosas Porque hacemos Todos el día Solamente espina Hoy me propongo Mirar las rosas Amén No es suficiente Sentir gratitud En nuestro corazón Hay que expresar gratitud Hay que decir Gracias Eso Una mujer En consejería Me dijo Yo necesito Que mi marido Me diga Que me ama Porque yo necesito La contención emocional Que un hombre Me puede dar Y él es el único Me siento carente Y el otro Su cara así de largo Y hace 30 años Que yo estoy casada Con este tipo Y no me dice Que te ama Y después le digo Al pobre hombre Le digo Bueno a ver Hermano Que decía al respecto Pastor yo me casé Hace 30 años Y le dije Frente al padre Te amo Si cambio de opinión Ella va a ser La primera En enterarse Yo no creo Porque te está diciendo Esto Le dije Hermano No entiendo Le doy Le cuido No no Expresar tu amor No solamente con hechos Con palabras Decirle que le amas Decirle a Dios Gracias Que empieza Dentro de un rato Vamos a hacer Gracias 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 Tu boca Y Dios va a llenar Tu corazón Y ahora Con esto para agradecer Porque vamos a terminar Agradeciendo Vamos terminando Besos Abrazos Como sea Tengo que salir acá Agradecido Tu y yo No seremos Verdaderamente libres Aunque hayamos sido Librados De la esclavitud misma Si en nuestro corazón Y en nuestros labios No cesamos dar gracias La gratitud Es un estado De libertad Del corazón Y lo digo Muy en serio Porque hay veces Que estamos agradecidos Pero ni siquiera Podemos decir Gracias Pues nos cuesta Nos puede salir Esa palabra Pero si una persona Agradecida Va a tener Alguien Que tiene Un corazón Libre Esa es la verdad La libertad No es El libertinaje Que el mundo Nos propone La libertad Es el dominio Propio La libertad Es el amor Sin esperar Nada a cambio La libertad Porque uno no depende De los demás Depende de uno mismo Depende de Dios Y la libertad Está en un corazón Agradecido Porque sabe Y entiende Que tiene mucho Que agradecer Así que yo quiero Que no que encare El día de hoy El mes Y el año Con gratitud Para eso nos reunimos Hoy Y si alguien vino Hoy sin Cristo En su corazón Acepta y reciba A Cristo Como su Señor Y el Salvador En esta misma mañana ¿Con qué? Señor Quiero conocerte Quiero saber Quiero experimentarte Así como vos Decís que sos real Yo quiero verte real En mi vida Incluso la Biblia Dice una mirada Tuya bastará Para sanarme Así que le digo A los que están pasando Aflicción Dios está con ustedes Y todo ayuda bien Para los que aman Al Señor A mi tía Que está por ahí A los que están pasando Situaciones difíciles A los que hemos superado Una situación difícil Agradezcanle a Dios Y expresen La actitud a Dios Por lo que han vivido Porque Dios es bueno Y les dio algo Que ni tienen por qué darle Ni se merecen Ni nada Porque todo lo que recibimos Es parte de Dios Por pura gracia Ese es un corazón agradecido Un corazón orgulloso Y dice Yo me merezco Un corazón orgulloso Dice yo no me merezco Aún así Dios me dio Y con mayor razón Le voy a glorificar a Él Podemos ponerlo en pie Por favor Me aguantan cinco minutos más Yo les voy a decir La dinámica Ahora yo quiero orar Con ustedes Unos minutos más Con los pastores Por favor No se vayan Cuando despidamos La reunión En unos minutos más La gente puede ir saliendo Pero vamos a seguir Con una celebración Acá para los que quieran quedarse Como siempre Solemos hacer Eso logra dos cosas Que la gente Siga recibiendo Y que se descomprima Mejor El auditorio Sin tanta avalancha De personas Pero ahora yo quiero orar Por tu vida Y bueno Lilian por favor Vení mi amor Si estás con tu hijo Tu hija Tu papá Tu mamá Ahí casi Con su mamá Mi suegra Con mi madre Por nombrar Algunos Los chicos Pueden volver A su A su lugar Y decirle a papá Mamá Gracias Gracias papá Yo te quiero agradecer Escúchame Chicos Díganle a su papá Gracias papá Por la ropa Por tu amor Y decirle Ya no quiero que me compre El play papá Me di cuenta Que yo tengo mucho más Lo que merezco Un chico agradecido Un chico Sujeto Amén Lilian Vamos orar Vamos orar Vamos orar Preparen sus corazones En serio Dense un abrazo Y un beso Ahora mismo De verdad Vamos a romper el hielo Dense un beso Y un abrazo Dale un beso Dale un abrazo Decirle que le amas Decirle ahora mismo No te vayas todavía En cinco minutos nos vamos Pastora Por favor En medio de tanta adversidad Del apóstol Pablo Dice Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Y hay algo que a mí Me toca profundamente Dos palabras claves En ese versículo bíblico Donde dice Y sabemos Y yo quiero que vos Le digas al Señor Yo lo sé muy bien Yo lo sé muy bien Y otra palabra Que me impacta De ese verso Es La sencilla palabra Todo El absoluto amor de Dios Todas las cosas No muchas cosas No suficientes No pocas No algunas Sino que Todas las cosas Ayudan A bien A los que aman Al Señor Y a los que han sido Llamados Conforme a su propósito Eterno En Cristo Jesús Todas las cosas Entonces le vas a decir Ahora Primeramente al Señor Yo sé Muy bien Muy bien Que todas las cosas Que todas las cosas Me ayudan a bien Vamos a dar un fuerte Aplauso al Señor Oramos Le decimos juntos Gracias Señor Gracias Con voz alta Gracias Señor Alabado seas Glorificado a tu nombre Gracias Gracias Yo lo sé muy bien Yo sé que eres bueno Yo sé que tú eres bueno En gran manera Que tú nunca me has fallado Que tú eres un Dios Que no conoce de derrota Que tú eres un Dios Que me ha llevado A los extremos Pero has roto Todas Todos mis límites Y has conquistado Señor Los territorios difíciles Has sanado mis heridas Has sanado mis enfermedades Me has dado propósito Me has salvado Y me has perdonado De mi maldad Gracias 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 por perdonarme Ahora todos Aleluya Todos vamos a cantar esta canción Todavía no terminó Vamos a seguir Todos juntos Como iglesia Por un mismo espíritu Gracias Amén Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Levanta tus manos Abre tu boca Dígile Gracias Lo que están al fondo Lo que están allá Gracias Señor Aleluya Que lindo Todos Gracias mi Señor Que te escuche tu voz fuerte Jesús En medio de la bendidad Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Cierren la puerta Todavía no salimos Por favor Por favor Gracias 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 Aleluya Gracias Señor Gracias 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 mi Señor Jesús El pueblo El pueblo dice Fueblo Gracias Gracias Señor Aleluya Gracias mi Señor Jesús Fuerza 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 Gracias Jesús Jesús Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Te damos Te damos Señor Te damos Gracias Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Gracias Señor, gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias mi Señor, Jesús Gracias, gracias Señor Gracias Señor, gracias Señor Gracias Señor Con sus propias palabras ahí, iglesia Levanten su voz ahí en su lugar Gracias Señor Gracias, gracias Señor Gracias, gracias Señor Aleluya Gracias mi Señor Apóstol, por favor Jesús Pásenlo Todos Gracias Gracias Aleluya Gracias 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 Señor Gracias 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 Señor Gracias Gracias Señor Jesús Amigos 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 Quiero bendecirte Quiero bendecirte Quiero bendecirte Amigos Decircir el año Amigos Amigos Salvar Para ver Dios 몸 Fuerte todos Dice Me separará el amor de Cristo Jesús Sigue ministrándole Bendícela a esa persona Levanta tu voz Dios está contigo ahí al lado No podemos tocarte Pero Dios te está tocando Cristo está caminando en medio de nuestro Gloria a Él Aleluya Aleluya Sebastián Graciela En el cielo nos espera Tío Luis En el cielo Sigamos caminando Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias mi Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Jesús Gracias Señor Gracias por ver el video